14 menos 4, 2, 72, ya. Resultado? 84. Perfecto. Siguiente. 18, 11, menos 25, 10, ya. 14, perfecto. Vamos. Es 44, 2, 23, menos 59, ya. Es muy importante dentro de las matemáticas el que pasemos por las tres etapas de desarrollo del pensamiento. La parte muy concreta que es la parte que los chicos trabajan a través del abaco. La parte semi-concreta que es la que trabajan con sus manos y sus dedos. Y la parte totalmente abstracta que es cuando ya pasan del estadio de usar las manos y el abaco a usar solamente las imágenes que quedan en su cerebro. Estas son las columnas y esta es la columna de las unidades, de las decenas, de las centenas, de las centenas, unidades de millas. Vamos a empezar con la primera columna. Este es el número 1, este es el número 2, el número 3, el número 4. Este es el número 0. Si queremos sumarle 5, la ficha de arriba vale 5. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta ficha, si aquí son decenas, ¿cuánto crees que vale? 50. Por ejemplo, esta vale 500. Esta vale 5.000. 5.000. ¿Ok? Entonces, así podemos representar todos los números y hacer operaciones, ¿no? Fumar, restar, dividir. 3, más 1, menos 2, menos 2, menos 1, ya. 3, 5, menos 5, 4, menos 3, 2, 5, ya. ¿Más 10? ¿Qué es? 8. 8. 52, menos 11, 55, menos 11, ¿qué año? 82. 85.